La recuperación de este trastorno es como yo lo defino siempre como un camino de curvas, porque hay piedras que nos harán caer, pero a la vez también aprenderemos a levantarnos. Es un camino muy largo y la primera parte es estabilizar el peso, tener un peso saludable, porque así es cuando conseguimos esta fuerza y esta energía para ir trabajando todos los otros aspectos que no son propiamente alimentarios. Por ejemplo, la autoestima, enfrentarse a nuestros miedos que tenemos por creencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, el apoyo psicológico, psiquiátrico y nutricional es tan importante, es tan importante aprender de todo un poco, ¿no? Y como he dicho, yo tardé 22 años en pedir ayuda y ojalá que mi mensaje pueda abrir, pues, no sé, un poco los ojos tanto a chicas como, sobre todo, por la parte que me toca a chicos y que puedan pedir ayuda ahora mismo, ¿no? Y no dejen que el TCA les engañe tanto tiempo como hizo conmigo.